Atrás, juntitos, atrás juntitos para imágenes también. Que primero imágenes y luego nos acercan. Y esta bonita también falta, para ellos tantitos. ¿De quién es? De él mata. ¿De qué? De él mata, por favor. Pero no lo conozco a él. Ya nos escuchamos mencionar sus pecados capitales, ¿eh? Ya, los pecados capitales, ¿cuáles son otra vez? Ay, acérquense tantito. Acérquense un comer. Con nuestros pecados capitales. Furia. Ira. Ira. Me toca la ira. Ve. No. Soberbia. Ira, ve. Soberbia. Soberbia. Avaricia. Pereza. Envidia. Y la gula. ¿Cómo seleccionaron cada uno de sus performances? Porque realmente impactan cada uno en el de ellos. El de Samo, Pati. Bueno, no se puede mencionar uno porque todos son espectaculares. Pues fueron los productores. No sé a mis compañeros, pero los productores fueron los que cuando nos invitaron, nos dijeron, creemos que para ti este número es el indicado. Por lo menos fue en mi caso. Yo me enamoré del número de la ida desde el principio. Me pareció espectacular. Y yo creo que todos son espectaculares en su emoción, en todo. Yo creo que de verdad no hay uno que digas, ay, bueno, ese no. Los siete pecados están. Porque son tan diferentes. Tan diferentes. Tan bien puestos. Están espectaculares. Minel, el de fiebre. ¿Cómo te sientes el interpretar en inglés también este tema? Súper bien porque es algo diferente a las puestas en escena que yo he hecho. Es la primera vez que hago una interpretación en un escenario, digamos, en México, en inglés. Entonces, pues bueno, todos nos toca cantar en inglés. Y creo que ha sido una experiencia muy especial para todos nosotros. Además de la cantada, pues las coreografías, el montaje, el coordinarnos con casi 80 bailarines que son talentosísimos uno más que otro. Entonces, obviamente tú te tienes que, pues es un reto para ti, ¿no? Cuando yo fui a mi primer ensayo, vi a esas niñas hacer esos movimientos, levantar la pierna hasta arriba. Además de que están delgadas, pegadas, apretadas. Dije, no, oye, primero puse re la boca, me fui al gimnasio y me puse a ensayar. Muy bien. Entonces, creo que a todos nos pasó lo mismo. Por ejemplo, ahorita que se está reactivando todo, igual es una inversión del productor. ¿Hay un poco de miedo, Ninel? Porque sabemos que estos días el teatro ha registrado muchas bajas, ¿no? Los viernes, por ejemplo, los productores están sufriendo mucho. ¿De qué manera ustedes piensan hacer que el público venga a ver este espectáculo? Creo que, bueno, la respuesta correcta la tendría el productor porque los números los llevan ellos. Nosotros, nuestro trabajo es subirnos a hacer las cosas con la excelencia que ellos trabajaron con nosotros durante los ensayos, durante los meses y semanas y días que estuvimos de verdad sudando un montón. Y como lo dijo Ninel, además en todas las áreas, nos exigieron para este espectáculo, estilo, cabaret, también cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, venir a los ensayos, no solamente de manera puntual, sino poner toda nuestra atención. Y otra cosa que mencionó que es real, cuando tú veas o todas las personas que ahorita vengan a ver a estos bailarines, van a ver a lo que nosotros tuvimos que exponernos al decir, hay que estar a la altura de ellos. Entonces, van a venir a ver un espectáculo, como también ya se mencionó, de nivel y de talla internacional, hecho 100% en México. ¿Por qué creo que la gente tiene que venir en cualquier día? Porque México lo merece, porque se están reabriendo los teatros, porque estamos al 40% cubriendo todas las normas de sanitización necesarias también, para que sepan que están tranquilos y seguros, pero por nuestra parte, lo único que tenemos que hacer es subirnos al escenario y dar el 100% porque todo lo demás ya está. Además, confiamos, perdóname, en que la recomendación de boca a boca en este número, en este espectáculo va a ser ahora sí que el protagonista, porque es un espectáculo que todo mundo sale diciendo, ¡Wow! No me lo esperaba, ¡Wow! Es más de lo que yo creía. Entonces, esa es la mejor publicidad y la que ustedes nos van a compartir. Y contamos con toda su ayuda. Exacto. Entonces, es un espectáculo de excelencia y eso se dice de boca en boca y es también algo importante. ¿Alguno de ustedes animaría a hacer el acto de Laro? Mucho, mucho, la verdad es que mucho. ¿Alguno haría el acto de Laro? Sí ha sido de Laro en clases y con los coaches y con los entrenadores y todo. La verdad sí ha costado un poco. Imagínense, me encantaría. Me encantaría. ¿Por qué, por 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 qué. Minel, y aprovechando que te vemos aquí, viste a tu hijo en la otra portada de revista. ¡Gracias! Minel, lo importante es que tú estés bien, te sientas bien, Minel. Todos estamos muy bien. ¿A qué le dedicas esta función, Minel? A Manuel y a mi familia. Y al público que se lo merece. Gracias, chicos. Gracias. Disfruten, disfruten. Gracias. Gracias.